Yo, déjate llevar al canal, tú es diferente, fam, en la Bayarde, de Gocarde, DJ Blah. Ver a quien llega, cosa buena, el negro Calde sin problema, no seas pene porque mere, que te sando un guevo es pa' las mujeres, no se alteres, ni me faltan medios pa' que se enteres, yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellaqueo no me concienes, dártela pa'l carajo y no me suene, a los quito los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven mis canciones, son supuestos reales, que no son pónicos y son maleantes, mañana pueden ser lechones, mi flor le asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay cantanza, llegó el que canta, y desde aquí ya lo levanta, sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mamazota mueve la parcela, cuida la pena, que es lo que traigo en maicena, dale hasta abajo, si vira el trago yo pago, y si te pones fresca te guayo, ese callo, de solo verte yo fallo, si como baila chinga hagamos el ensayo en lo claro, vámonos y nos matamos sin compromiso, acabamos y chequeamos, enchumbarte como un aguacero es mayo, y da tabla fui pa' abajo hasta el desmayo, caropeame como un caballo, acercado mucha cintura y te llevo el que te trajo, mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay cantanza, llegó el que canta y desde aquí ya lo levanta sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene, porque mere, este sandungueo es pa' las mujeres, no se altere, ni me falta merda que se entere, convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me contiene, dártela pa' el carajo y no me suene, a los gustos los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven en mis canciones, son supuestos reales, que nada componen, hoy son maleantes, mañana pueden ser lecciones, mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay cantanza, llegó el que canta y desde aquí ya lo levanta sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa. Tengo cantero en la vallarde, bla, y tiro duro sufre, tiro suave y llora, es que, es que tu eres muy mamo, tu inventa con cantero, bla, cantero en la vallarde, a fuego, en el 2002 pa' luego es tarde. Jeje.